Mérida, la capital de Yucatán, requiere un transporte público que coloque como prioridad la calidad de servicio al usuario, que responda a la dinámica intensa de crecimiento urbano, que sea un factor para intensar la dinámica económica y fundamentalmente también que sea viable y factible en su operación. Y asumiendo una visión responsable y una visión de transformación, hemos dado los pasos precisos para hacer realidad un nuevo sistema de transporte masivo. Así, lo que estamos presentando es una hoja de ruta en la que se han asignado tareas precisas a cada una de las partes que actúan o inciden en el transporte público de pasajeros. Es decir, se trata de una política pública que es viable, que es responsable y que es incluyente. A los concesionarios y a los operadores les confirmo que tendrán nuestro respaldo como gobierno, que es un reto que enfrentaremos ante todo en colaboración, con colaboración. Pero es también un compromiso de acción, un compromiso que parte de entender que hay que transformar para avanzar. Soluciones técnicas como la semaporización inteligente, el monitoreo satelital, el sistema de prepago, el fundamental establecimiento de paraderos específicos o de carriles. Es una concepción que entiende que hay diferentes factores que inciden de manera directa en el funcionamiento de un sistema de transporte, más allá de las unidades en sí de transportación. En la primera etapa, los hospitales orán o del seguro social, el campus de ciencias sociales de nuestra máxima casa de estudios o la zona industrial de Mérida, tendrán rutas más directas, con menos transbordo y más seguras. Los trabajos han sido intensos, ya llevado el tiempo necesario, pero las dimensiones de lo que hoy se presentan son mayúsculas, porque se trata de un planteamiento que mira hacia el futuro de manera seria y responsable, sin prisas, por etapas, pero con la certeza de su viabilidad. En la reestructuración del sistema integral de transporte urbano, CITUR, en Mérida y su zona metropolitana, el orden será el referente principal al hablar de crecimiento. Es un proyecto que hará efectivo cada uno de los kilómetros que recorren las rutas. Es un esfuerzo inédito. Vamos a disponer de las arterias esenciales a través de las cuales se puedan dar los intercambios económicos, comerciales, culturales, educativos y humanos en general. Muy relevante por parte de la dirección de transporte, el gobierno de la licenciado Miguel Ángel Romero, ya reconociendo todo ese... ...existe el primer elemento diferencial sustancial... ...alinear los intereses de todos y de los señores presidentes de cámaras... ...eplicamos una encuesta de movilidad... ...que solucione las necesidades de los usuarios... ...150 mil viajes al día... ...desde el comienzo de la actual demanda de movilidad... ...la renovación... ...los paraderos cumplirán su función de ascenso... ...de cada uno... ...unidad financiera... ...donde las condiciones físicas... ...cude las condiciones físicas... ...muchas gracias por su presencia.